¡Suscríbete! Mi personaje se llama Camila, ella es la mejor amiga de Miranda, que es el personaje que interpretan a Cerradilla, y ellas son cómplices de sueños. Mi personaje vive su sueño a través de su mejor amiga. Ellas desde niñas comparten la ilusión de ser actrices y de tener la casa en la playa y de encontrar el amor verdadero. Hay que apoyar al cine, ¿no? Estaba hoy en León y me invitaron. El talento mexicano siempre está creciendo. Efectivamente siempre ganamos premios en los principales festivales. Maravilla poder estar aquí y devolverle un poco de lo que nos dio la ciudad, porque lo van a ver en la pantalla grande, se ve, le hace de verdad justicia. En Guanajuato es bello, y en la película se ve. Es un reto muy grande, un reto muy grande. Es mi primer proyecto en otro idioma. Es una coproducción muy importante y pues bueno, a ver, ojalá que el mar de amor cambie. Es el México que todos queremos ver, ¿no? Es la historia de amor que México espera. Y no nomás es una historia de amor, es una historia real, en el cual hay amor, ambición, sueños, muerte, decepción, ilusión y mucha luz, ¿no? Y esperanza, que es lo que todos... ¿La materia de cine se va a apoyar más a GIF? ¿Qué van a hacer? ¿Tuvo problemas en este diseño? Yo le he pedido aquí a Fernando, así que estemos ahí atentos, ¿no? Para apoyar este tipo de inversiones. Porque es una inversión, no es un gasto. Es una inversión donde estamos dando a conocer a Guanajuato al mundo. Y bueno, ahí estaremos, de acuerdo a los presupuestos, estaremos apoyando y siempre a la mejor disposición. Como hoy es una excelente muestra de disposición, de llevar a cabo este evento. Y lo hicimos con mucha voluntad, con mucho trabajo, con mucho compromiso y para bien de Guanajuato. Muy buenas noches, distinguidos invitados. El Gobierno del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Turístico, les dará la más cordial bienvenida a esta premiere de la película, Luna Escondida. Jardín Hu.